Bien, ahí está, ha sido final, como decíamos, aquí en Ferré, en el arranque de un nuevo torneo, una nueva ilusión para Colonial en el Regional Amateur, dialogamos con Lucas Apesato. Bueno, Lucas, ante todo, agradecerte, felicitaciones por este partido, situaciones encontradas, ¿no?, en este domingo. Buenas noches a todos, sí, como dijiste vos, arrancábamos el torneo que tanto queremos jugarlo, todos los años queremos jugarlo y, bueno, por suerte pudimos arrancar con el pie derecho, como dijiste vos, nos enteramos tempranito que, bueno, en el local no pudimos clasificar, pero, bueno, como hablamos antes de entrar, teníamos revancha en una hora, quedamos fuera y a la hora ya teníamos revancha, era importante arrancar con el pie derecho, del local, con nuestra gente, y por suerte se ganó y bien. Esto es lo lindo, si se quiere, o las revanchas que te da, más allá de la vida, el fútbol, ¿no? Sí, sí, obviamente, sabíamos que estaba difícil el local, no habíamos hecho la primera, dos, tres partidos, unos buenos partidos y, bueno, después se nos complicó, la liga muy dura, pero, bueno, dimos pelea hasta lo último y, bueno, ahora nos enfocamos en seis ligas, que también estamos entre los ocho y, bueno, el regional, que también es como local, son seis partidos y tenemos que jugar seis finales. Hay que administrar un poco de fuerzas, más allá de que ya no están en el local, digo, pero está luchando y peleando muy bien en el seis ligas y, como bien lo marcabas vos, y lo vimos, el arranque con el pie derecho en este torneo. Sí, como dijiste, tres torneos iba a ser muy complicado competir, lo hicimos en la semana esta, tres partidos y, bueno, como dijiste, vos ahora a regular las cargas, por ahí el que no viene jugando en un torneo lo va a hacer en el otro, la competencia interna que va a haber va a ser muy buena, los chicos que se sumaron, hoy lo vimos, nos dieron mucha frescura, mucho juego, así que contento por el triunfo, por haber arrancado y sabemos que un torneo duro, que es lo que hay que hacerse fuerte. Gracias, Lucas, felicitaciones. Bueno, gracias a usted, nos vemos. Bueno, ahí está, hemos dialogado hace menos de 48 horas, Brian Jiménez, Francisco Ministeri, dos de los refuerzos que han llegado en esta última semana para Colonial, refuerzos muy esperados, lo acababa de decir a Pesato, que jugador del club, nos vinieron a dar una gran mano, una frescura en el equipo. Bueno, muchachos, la verdad que lo hemos visto desde afuera y no sé qué les va a decir el entrenador, pero han rendido con crece, no sé, ¿cómo lo vieron ustedes? Bueno, yo creo que todo el equipo anduvo muy bien, los primeros partidos siempre son difíciles, el debut es complicado, por ahí los nervios, la ansiedad de que todo salga bien, muchas veces uno está medio pasado de rosca, pero no, creo que el equipo anduvo bien, aguantó cuando tenía que aguantar y fuimos contundentes a la hora de hacer los goles. Francisco, a ver, al igual que Brian, yo decía en la transmisión, se los veía muy movedizos ustedes dos, como si se conociesen de toda la vida. Sí, nos conocíamos de enfrentarnos, pero bueno, tratamos hoy con los pocos entrenamientos que teníamos encima, entre nosotros y con todo el grupo, hacer las cosas lo más simples posible y dar nuestro granito de arena para ayudar al equipo, y bueno, gracias a Dios salió bien y nos pudimos llevar los tres puntos, que era lo más importante, cuando por ahí tenés pocos días de conocerte y eso, hay que ganar y bueno, ahí se pudo ganar. El partido era, es como dice tu compañero, a ver, ustedes prácticamente llegaron a mitad de semana, partidos de por medio por la liga, por el otro torneo, prácticamente creo que no pudieron tener dos prácticas completas, ¿hoy lo importante era ganar? Sí, sin duda, lo importante siempre es ganar, si se puede, jugando bien, bienvenido sea, y hay partidos en lo que no se va a poder y hay que meter y, como sea, sacar el partido adelante. Bueno, ¿qué pudieron hablar con Mastranche, el técnico? No, bueno, lo importante es que nos dio la confianza para poder ir de arranque hoy, más allá de que no teníamos muchos entrenamientos con el equipo, pero sí de tratar de ser un equipo ordenado, cuando no teníamos la pelota, de estar cortito, de estar juntito, de hablarnos mucho, porque cuando no te conocés, lo único que queda es hablar mucho diálogo, que creo que lo tuvimos dentro de la cancha, y ser simple y cuando se pueda jugar, que creo que tenemos buen pie en el equipo, por momentos se vio hoy en el partido, y lo vamos a seguir encontrando a medida que vaya pasando el tiempo. Sí, sí, con el correr de los minutos, se los vio, como decía anteriormente, muy movidizos a ustedes, buscando la pelota por todos lados y complementándose muy bien con los compañeros. Sí, bueno, lo estuvimos viendo en la semana, porque no pudimos entrenar, pero lo vimos en los partidos, el miércoles y el viernes, que hay grandes jugadores, son chicos con muy buen pie, se ve que se conocen ya, que vienen jugando juntos, y bueno, nosotros de nuestra parte, no pudimos entrenar, pero vamos a sumar, venimos acá para sumar, para aportar nuestro granito de arena, es una competencia muy linda, la queríamos jugar, y bueno, de donde nos toque, vamos a aportar para el grupo. Bueno, es cierto, por ahí en la semana va a quedar el torneo 6 ligas, pero digo, se viene Rivadavia, que también ganó en el debut. Sí, estábamos ahí hablando en el banco, preguntando, y nos dieron la información esa de que Rivadavia había ganado, así que bueno, ahora vamos a tener, creo yo, un poco más de tiempo para entrenar, para conocernos, para afianzar la idea, y encarar el domingo que viene en la mejor forma. Bueno, muchachos, más allá de la actuación, la última, más allá de la victoria, que siempre es bueno arrancar ganando, ¿han colmado las expectativas de ambos? Digo, lo que es la institución, el club, y el partido de hoy. Sí, sí, yo creo que sí. Yo me siento muy contento, estoy feliz de estar acá, me trataron muy bien desde el primer día, y bueno, trato de hacer mi trabajo, trato de dar siempre el 100%, y para tratar de devolverle un poco al club el esfuerzo que está haciendo acá por nosotros. Sí, no, la verdad que, bueno, nosotros, por lo menos yo, fue el tercer año jugando en la Liga Casildense, en la que estaba jugando, y uno siempre se prepara para que cuando termine el año llegue esta propuesta, claro, porque si no se hace largo hasta el año que viene. Bueno, gracias a Dios, este año llegó la llamada, pudimos ponernos de acuerdo, el club muy bien, estamos muy conformes, con todo el grupo nos recibió muy bien, y bueno, adentro de la cancha, tratar de devolverle, como decía Brian, un poquito de todo lo que nos están brindando esta semana. Bueno, muchas gracias, y a descansar. Bueno, muchas gracias a usted. Gracias a usted, y déjame mandarle un saludo a mi familia, ya que está. A mí también, de Entre Ríos, que estaba ahí haciendo los avances. Chau.